Por eso, huye de la lujuria como cristiano en todas sus formas. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo. Esto es, toma decisiones, toma medidas drásticas, quita cualquier cosa de tu vida que alimente la lujuria. En las palabras de Romanos 13, 14, vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Pide ayuda al Señor. Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. Por cuanto Él mismo padeció siendo tentado, acércate a Él, pídele que no te metan tentación, que te libre del mal. Rodéate de hermanos que te fortalezcan espiritualmente, no de Jonadabs, no. Como dice 2 Timoteo 2, 22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Rodéate de gente tipo Abigail, hombre y mujer, que te ayude a obedecer al Señor, no que te ayude a desobedecer al Señor.